Estamos en Fuerteventura. En unos minutos tendrá lugar una concentración aquí en la capital de la isla, en Puerto del Rosario, como repulsa a la agresión sexual ocurrida el pasado lunes a una joven en El Cotillo. Todo sobre esta historia, todos los detalles lo conoceremos en unos instantes en directo en nuestro programa.